¡Aplaudan, aplaudan! Damas y caballeros, el día de hoy un eclipse fruna trató de oscurecer Santiago y al igual que el eclipse, nosotros vamos a eclipsar a la organización de Connecticut Además de eso, varias estrellas llegaron al país Más estrellas que la lucha con y más estrellas que la comi con Y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas pero la bebé del día de hoy es AEW Así que Damas y caballeros, pónganse cómodos, saquen el partido, saquen la novela Dejen sacar la vuelta porque aquí comienza TakeOver Radio Y el día de hoy me encuentro con dos personas con gorro El que tiene el gorro de lana sintético, ya lo conocen Así que no lo voy a presentar Es de algodón, compadre ¿Es de algodón? ¿Qué le hizo tu polola? No, lo compré en Maui No, en DC En DC, DC, ok, ya Lana sintética, perfecto Y aquí tenemos a nuestro experto indie, a nuestro amigo de la casa No, no Para el amigo de la casa, al incombustible Gonzalo ¿Cómo estás Gonzalo? Hola muchachos, gracias por la invitación No, bien, bien, aquí Yo les dije, cuando se pueda venir a apañar, los voy a apañar y... Más que con opiniones objetivas Muy bien, nada, por eso se trata Aló, aló, escucho bien, sí Sí, te escucháis muy bien Así que, bueno, en sí, ¿cómo estás hoy día? Bien, bien, contento Hoy día vimos un eclipse solar Mucha algarabía por eso Una wea que no servía por nada No vi ni una mierda Sin siendo sincero El centro, la cagada La cagada Pero... Contento Contento con mi selección Ahí pegando el palo a... A señor Chaqueta No soy Chaqueta Y lo digo acá y ahora Yo no le tengo fe a Chile Y... Y nada, pegando el partido mañana Desglosando lo que fue Un fin de semana luchístico Y... Contento con la compañía de Don Gonzalo Oye, aprovechando eso de los Chaquetas Más a fondo la vamos a tocar Con el tema de Moxley El fenómeno de Moxley El fenómeno Moxley Oye, oye, oye Aparte Hoy día estamos con Polera Que nos convoca Oh, bueno Oleg Wrestling Hoy día todo a Lely Agradecimiento a... A nuestro amigo Claudio Surita Programa dedicado para ti Gran amigo Que nos trajo Estas Poleras Directamente Desde Las Vegas, compadre No son de por ahí No las mandamos a hacer No huelen a mina Pero no importan Como esas Poleras Que se mandaron a hacer Cuando fue el tryout Todo porque él tenía una original Es que el primer paso Es hacerse la Polera Después hacer una academia Ya Llegamos así Pégale 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 Ya Bueno, ya Dragón Chanampa Me voy a explicar después Bueno, en fin Señoras y señores Maridos y maridas El día viernes 5 luchas clandestino Hubo una lucha bastante particular Que la anunciamos la semana pasada Que fue un 3 contra 3 Entre miembros de Revolución Lucha Libre Coyote Valkyria Y Funky Chop Que se enfrentaron a Juan Chulo Alejandro XL Saez Y Jesse Y la verdad es que la lucha Como secreto a voces Vamos a hablar Algunas cosas en este momento Como secreto a voces De aquí no sale De aquí no sale De aquí de Sudamérica No sale No ventras personas Claro Pero A ver La lucha 6 6 Es que todavía no me meto a ver los comentarios compadre Ah ya Oye Chicos Para los que nos están viendo en Radio Zona X En Facebook Sintonizennos Nos dejan sus comentarios Sus preguntas Y nosotros aquí Los vamos a agarrar para el hueveo Así que Denle nueva Y aquí vamos Entonces con el 3 contra 3 Del día viernes en 5 luchas clandestino Que Como dije Iba a ser un circo romano Y Amén Fue un circo romano Ahí está la iglesia Ahí está la iglesia Mira La iglesia Mira Entonces Como decía El tema de esta lucha Era como una especie De despedida Repito Secreta a voces De Jesse Que emigraría A tierras internacionales A tierras internacionales Eso Pero internacionales Puede ser fuera de Santiago Como fuera de Chile Como fuera del planeta incluso O dije planeta No digan Se me perdieron 10 Lucas Están internas Por favor A mí se me perdió la 10 No Mejor me callo Ya Bueno Y la lucha de sí Bueno Fue bastante entretenida Pero El punto alto de esta Fue la misma reacción del público Es conocido que Clandestino está repleto de hooligans Que se hacen llamar así Aguante los hooligans Aguante los hooligans Acá uno No No te considera uno O sea Es que hace rato Que no voy Entonces Eres como Fuligan Ocacional Gonzalo es El del muro Ah El hombre del muro Sí se puede decir Pero es el patrón del muro Ahora que lo vio ser verdad El patrón El encargado de los apodos El hombre de los apodos Aunque otros se quieran Adueñar Adueñar del trono Mi compadre aquí El rey Checopete también Checopete también Se lo corre un buen abogado No Maldito Checopete De vuelta No se salva Bueno Ya bueno El tema es que El público Comenzó a cobrar mucho protagonismo Como Un tema de que Hay una buena onda A veces entre comillas Este fue el caso Porque Revolución Lucha Libre No tiene Una Muy buena Un muy buen momento Y también tiene Bastantes roces Conocidos dentro De la escena nacional Desde el final Desde el año 2017 Cuando gran parte del roster Dejó de pertenecer allá Por estar luchando Tanto en 5 luchas clandestinas Como en otras agrupaciones nacionales De hecho de ahí Nació la mala influencia Exactamente Y Fact the revolution Fact the revolution Como decía En la ficha Fact the revolution Verdad Y Bueno Algunos epítetos Se comió Funky Chop Coyote especialmente Que de hecho rompió un cartel Y Y más allá de eso Fue necesaria La intervención Vía micrófono De Natalie Stack Para que Por favor Se calmaran las aguas Porque La verdad es que Ninguno de los 3 luchadores De revolución Hasta cierto Momento del combate No tenían Una buena recepción De parte del respetable Y aparte Que están Gino ahí Enajenado No Gino estaba enajenadísimo El tío Nacho Y aparte Que están luchando Los 3 forajidos Contra El patrón El patrón De clandestino Una de las favoritas Y Guanchulo Que tiene reacciones De este video Ayudó a caldear esto Hay algo que acotar En la lucha Que tuvieron anteriormente En Dream Match Ya La que cubrió a XL Fue Valkiria Precisamente En esa lucha Creo que estuvo Sara Fenix Sexualizer Y XL Contra Coyote Montoya Y Valkiria Cierto Oh yo no había Eso lucho Pero Exactamente Yo le grabo Y fue así Y exactamente Fue así Lo que quiero Rescatar De los luchadores De revolución Es que Funky Lo vi un poco Más fluido Que en la misma Arena Revolución Que en el mismo Club Chocolate Y Valkiria Me sorprendió Gratamente Por un tema De aguante Porque Logró soportar Los castigos Más duros De XL También Llevó Gran parte Del castigo Hacia Sus oponentes Pero Fue la grata Sorpresa Y la calidad De Coyote Bueno Que está Independiente De la opinión Que no pueda tener Coyote Que de hecho Yo lo respeto Mucho Coyote Tiene una trayectoria Y tiene una calidad Innegable Entonces Eso no se puede No se le puede Quitar Al señor Del peso De la verdad Chicos Que tienen que comentar Ustedes ¿Quién dispara? El que sea Pegue la obra ¿Le pego? Pegue la obra Ya No Más que nada El morbo Que tenían Para ver esto Era el morbo Que Para ver Casi un clandestino Versus Revolución Y como tú lo dijiste Fue como una Despedida Como Yo creo que En vez de Funky Debería haber ido Montoya Como Ellos fueron Los profes De De Yesi Y más Guanchulo Con XL Que también Ahora son Los profes De Yesi ¿Elso? Pucha para la gente Que a lo mejor No caches ¿Por qué tanto Morbo? Bueno Esto partió Cuando se creó Brismax De hecho Que fue Bueno Fue el carnaval De sangre Fueron varios luchadores Que estaban En su momento En clandestino Invitados Invitados Por Coyote Montoya Y compañía Y Fueron Ahí partieron Los hooligans Ahí quedó La caga Entonces Se tomó Como una especie De No de odio Sino que Como una rivalidad De que no se podía En revoluciones Se podía hablar De clandestino Y En clandestino El público Constantemente Le tiraba sus palos A revolución Entonces Cuando yo vi Esta cartelera Y vi Coyote Funky Y Valkyria Va a quedar la caga Lo dijimos La semana pasada Lo dijimos Lo dijimos Ojo Los hooligans Porque van a estar Vueltos locos Los compadres Que van a Carretear A clandestino Diciéndolo así Francamente Tienen que Calmarlos Porque los compadres Con copetes Se vuelven Hueones Se vuelven Hueones Entonces Y el Claro El lema De clandestino Siempre buena onda Y hay unos invitados Para hacer Una supuesta lucha De despedida Porque Jesse Tenemos entendido Que va a internacionalizar Su carrera Y los tratan Como el pico Van a morir Van a morir Ahora Hay dos puntos De lo que tú dijiste Primero Que Hubo un altercado Precisamente Con un Con un curado Con un curadito No era de los Julians Eso sí Lo voy a aclarar El tiro Está bien Pero Sí El tema de la buena onda Y coyote Lo dijo En la misma lucha Ah sí Buena onda Entre ustedes Pero nosotros Nos hacen mierda Y lamentablemente Eso es verdad Pero Lo que sí Rescato del público Es que El luchador Cuando reconocen Que tiene habilidad Y que es bueno Le dan su respeto Por ejemplo Por ejemplo Taylor Wolfe El caso El caso más claro El de que Taylor Wolfe Taylor Wolfe Vino para el Primer aniversario Clandestino Y en cuatro shows Lo hicieron Pebre Loco Hasta lo recibimos Con confort Oh verdad Eso fue memorable Igual tampoco es Como Está bien O sea Te puede caer bien mal Un luchador Pero no podí Negar que Por ejemplo No podí negar De coyote Sí Pero mira Es que No Pasa en todos lados En Inglaterra Por ejemplo Te pongo el caso De Zach Gibson Zach Gibson Lo odian En todos lados Y es porque Es de Liverpool Que ha hecho ahí Entonces Pasa en todos lados Pero no No quiere decir Que no La fanaticada No tenga el respeto Por ellos Claro No porque aquí Por lo que vi En los videos La gente Era genabo Prácticamente Si los buenos Pueden haberse metido Al ring A pegarle Pero no pasa No se me va a pasar Pero Mira más allá de eso Jesse cumplió Un buen papel En su lucha Cubrió a su maestro Ex maestro Coyote Y el momento Final fue emotivo Ya después Todos se saludaron Entendieron Lo que era Transmitieron Lo que Significaba en realidad Al público El público Lo respetó Gracias a eso Algunos en redes sociales Posteriormente Le dieron sus respetos A Bueno A Coyote Algunos tantos A Valkyria Y a Funky Chop Pero No se perdió El norte De lo que era El momento Sino que era Hacer como una especie De bendición A Jesse Para internacionalizar Su carrera Así que chicos Esta lucha está En nuestro canal De TakeOver Chile En Youtube Así que Suscríbanse Llegamos a los 600 Si llegamos a los 600 Aunque no estemos Publicando Estamos más flojos Que la mierda En la página Pero llegamos a los 600 Entonces hay que ponerse Las pilas La pega La pega Oye Hay reunión de los locos De TakeOver Más rato Están ahí Ya Bueno En fin Eso fue lo que Fue el main event De clandestino Así que chicos Como mensaje El respeto Repete para que lo respeten Porque Si bien Hay un ambiente Hay una Hay un montón de cosas Los que dan el espectáculo También merecen respeto Nadie les quita Que reaccionen Pero Y lo que Bueno al menos Yo siempre he dicho acá Que los protagonistas Son los que están En el ring El público Puede apañar Puede apoyar Todo Pero el público No es protagonista Aunque les duela Los protagonistas Las personas Que tienen que Tener el foco De la lucha Son luchadores Y el público Pasa a segundo plano Entonces Si los locos Van ahí A querer ser más protagonistas Que los luchadores Están mal enfocados Y así de simple Bueno Hay un comentario En sí No Ni un comentario todavía Están Están cortando El partido Están esperando El partido Están Cabro culio Ya Oye Y lo último No Darle La mejor De la De la suerte De todo el éxito Suerte Para los mediocres Todo el éxito Va para Yesi Que Tiene Con que Establecerse México Donde quiera Que vaya Todo el éxito No Un palabra De luz Nada Dale Pasemos al otro tema Mejor Oye Aquí Esta Esta Sacó ronchas Compadre Sacó 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 Comentarios Bloqueados No Si Quedó La Embarra Diferencia entre los mismos luchadores y fans En sus redes sociales también Si Yo Y ahí Yo iría por otro Por otro punto Pero no cae ahora El tema de que los luchadores Muchas redes sociales Compadre Y Aparte Después agregan cualquier Bueno en redes sociales Después Le comentan una buena No le gusta Lo eliminan Entonces Puta No sé Más filtro A ver Contextualicemos A A nuestras familias Que nos están Al otro lado A nuestras familias Parejas Aquí Mi compadre Estuvo involucrado Que yo ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué él? Por ahí estuvo involucrado ¿Yo? Sí No pero Mira Mira El tema es El tema es que Luchadores van Comentan Y weá O sea A lo mejor hay gente Que no le gustó Que la X Haya ido Al Al programa basura Ese reality De mierda O sea Igual he entendido Lo que estaría El Levi Y el Levi Parte De la X Se entiende ¿Cachai? Yo lo tomé Qué puta bacán Fue la X Les dieron Un tiempo De mierda Un tiempo Pero de mierda Es un tiempo Televisivo Sí Pero un tiempo De mierda Televisivo ¿Cachai? O sea Los locos a lo mejor Estuvieron media hora Ahí ¿Cachai? Luchando Con Levi La lucha A lo mejor duró No sé Diez minutos Pero te lo muestran En uno En un minuto Y no sé Te presentan al luchador Y pal Medio cameo Entonces Y después Ponen a los payasos ¿Cachai? Que se vistieron De luchadores ¿Cachai? A hacer una guay Y la guay dura Como 15 minutos Yo me mamé Esa guay Por ver a los cabros De la X Sí Más que nada Y esta guay Es la primera vez Que pasa Revolución también Y a los reality Entonces Es una guay Pero hay una diferencia Que allí El reality que iban Era como el tipo militar Pelotón Pelotón Que decía Por ejemplo Acá Es lo Por ejemplo Que lo veían Como que Algunos que Como que fueron A humillar Lo que tanto aman Que es la lucha libre Por ejemplo Si va un karateka No, no Veo que vengan A todos A quebrar tablas ¿Cachai? Lo esencial Se puede enseñar Un poquito de cardio Saber caer Dar algunos golpes Y listo Es que también Puede ser Que lo hicieron Pero no lo mostraron Entonces La gente tampoco Por eso te digo yo Que fue un tiempo De mierda Que le dieron a la X O sea Está bien Un programa televisivo Los tiempos cuestan Pero weón Se los voy a llevar Muestra a lo mejor Por último Si prepararon A los locos Que están ahí Participando en el reality Porque imagínate No los preparan Los locos Están cagados de hambre Y una cámara caída Te puede pedir Lo que le pasó a Levi Se cayó Y cooperó Con el hombro Con tryout En el tryout Cooperó con todo eso También Un poquito más de mesura La gente de las redes sociales Mira Yo Independiente de que la gente Piense que fuera a humillarse Yo encuentro que la weá La X se mostró A lo mejor va a haber gente Que dijo Puta Hay lucha libre chilena Mira Entretenido Va a buscar a la X Va a ir a ver los eventos Puta Uno Dos weones Pero le llega a la gente La gente consume La televisión Y lo que te muestra la televisión Es cano Es cano Lamentablemente es cano Aunque no nos guste Aunque no te guste Aunque el programa sea una mierda La X tuvo un espacio Y puta Yo me puse contento Y los vi Esa guá nunca la veo Pero lo vi solamente Porque está ahí A mi me dijeron Que era uno de los realities Más vistos en Chile En este momento Pero en MTV Es el más bajito De los realities Pero en Chile Se ve harto Aparte Va Bundy Que Bundy Es casi un personaje Televisivo Entonces Tiene más mesura A lo mejor Yo lo entiendo Por eso Yo por ejemplo Igual que ustedes Yo vivo Yo la amo Más tan deudado Por esta cuestión Y entonces Que venga Si no es más que con ellos Que venga un weón A poner No sé En Twitter Más falso que la lucha libre Te molesta Eso lo hablamos también La semana pasada Yo creo que Estamos calentando ese programa Estamos calentando ese programa Estamos calentando ese programa Hablamos de Tizia Yu Los chachazes de Tony Los chachazes de Tony A ver El tema de la De la X en El tema de la X en el reality A mi no me molestó del todo Hay que Claro Es un tema de Razonamiento básico Para el que sabe Que está en Que está en esto Sabe que Ariel Levy Pertenece a Chile Campeonato Nacional de Lucha A Extreme Club Lucha Libre Y a otras agrupaciones En las que hace Esporádicamente Claro Entonces no es Para el que entiende esto No es tan misterio Que la X haya ido ahí Tampoco es misterio Que en este momento La X No esté pasando Por un Momento regular Finalmente registre el arcade Que estáis diciendo El arcade Si están todos tiesos Pero no No me dio paja Bajar video acá Así que No es verdad Me dio paja A suerte Never Raid También puede atacar El tema de esto Es que Que la gente Los haya atacado Un tema respetable Ahora De que algunos luchadores Se la echen Yo creo que Puta La pregunta que le hizo Ben Stiller Miento Robin Williams Ben Stiller En Una noche en el museo ¿Quién evolucionó primero? La web Demostrar quién evolucionó primero No más ¿Quién entiende esto? Y decir Lo que te digo yo Si a los locos les molesta Que les digan las cosas O ver un comentario Que te comenten algo ¿Para qué agregáis gente A tus redes sociales? Es así de simple Es así de simple Haces un perfil De tu personaje Luchador Y chao O tampoco tienen que confundir La realidad con la ficción Y mimetizarlo en eso También hay mucha gente Que es una cobardía sutil También hay mucha gente Que a lo mejor Puta Le gusta el luchador chileno Lo sigue Y claro Este buen Ah me mira Me agregó este buen Y tengo el derecho A hacer la bola Por ejemplo Que estén acostumbrados A los salameros Que le se leen en todo Que siempre le doy la píldora Y cuando algo no le gusta Es como Si que me gustó Y es regañadiente Y no pueden decir nada No aquí Siempre con objetividad Y con respeto Con respeto Valdivia Pero con respeto Ahora ¿Cuál es la dirección De la radio Fakir? Santiago Concha 12-5-8 Santiago Concha 12-5-8 No vienen acá No agarran a cornear Que sea un problema A la salida A la salida Ya Y por último La lucha libre En la televisión chilena No Definitivamente no Y esto es prueba más Mira Algo que acotar Con el tema De la lucha libre Y la televisión Dale A todos Veo que No es solamente Que esté pasando En Chile Es en todos lados Es algo a nivel Ya mundial Que la lucha libre Y la TV Como que no No pega No está pegando O por ejemplo Veía arenas vacías Porque claro La gente va A verla Dale A verlo por TV El neper right El neper right Está muy flaco Está en la pasta La manera El reality Cabro No Pero es que Como no comen Por lo que yo entendí Ese día Yo nunca veo Este programa Yo veo la comedia Anterior Y después Oye Buena La voy La voy Veanla Conciencia Yo veo los dramas Del etc Y Mi mamá Ve dramas Mi mamá Ve dramas Caché que los locos Pasan hambre Tienen como Un tope límite De plata Y cosas así Claro Defecto Bundy Eso dijo Levi Eso dijo Levi Defecto Bundy Ah pero siempre Lo he llamado Siempre le dice así Si tienen una rivalidad De SNL La mayor admiración A Perfecto Comentarios O no hay comentarios Nada La piden acá Están todos viendo El partido Brasil Eso es Ok O se quedaron viendo El eclipse Y lo vieron sin lente Y no pueden ver Ni una hueá Lucha Lucha Oye Saludas a Satara Que me dio una mano Para ver el eclipse Pero aún así No pude hacerlo Así que Tuve que Tenía que ir Al cajero Y cuando iba a ir Al cajero Me llamaron a una reunión Imagínate Imagínate Levi no luchaba Hace un año Hace un año Casi un año Luchaba Levi Tampoco voy a pedir Mucho La que se mostró No 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 Fakir se ríe Pero es que Los luchadores Cuando dejan de luchar Pierden todo el ritmo Pierden todo el ritmo El timing ¿Cachai? Claro Aparte que está Flaco ¿Dónde pasa? Claro Pero igual come rico Está súper flaco Ahí te di cuenta Según Bell Rally Según Bell Rally No Porque yo cacho la bolona Ya cambiamos de tema mejor Tenemos comentarios Tenemos comentarios Aleluya Grande Miguel Ángel 3 El Miguel Ángel 3 El Miguel Ángel 3 Siempre Siempre lo diamos Miguel Ángel 3 ¿Cierto? No tengo idea ¿Dónde es Miguel Ángel 3? Si nos puede escribir acá De donde es Mejor de Santiago De donde sea Y te pago el pasaje Y venís para acá Te pago 200 100 lucas Nunca tanto Nunca tanto Lo llevo engañado Para la radio Mira Miguel Ángel 3 Nos dice Como dijo Valdivia Pero con respeto XTXTXT Ten un poco de filtro En tus redes sociales Por último Un poquito nomás Es lo que veníamos diciendo Mira Si te pongo otro ejemplo Del filtro en redes sociales Lo que le pasó a Stroman Que venía como Venía a la cima Y subió la foto De él cazando un venado Se fue a la chucha Se fue a la mierda Aunque sea legal En Estados Unidos Yo no comparto El tema de la cacería De animales Pero si es legal En Estados Unidos Hay gente que no le gusta Eso Se fue a la mierda Se fue a la chucha Es que mundialmente Es mal mirado Allá sí Porque como se creen Los dueños del mundo Claro Es que aquí también O sea no sé Tu veis en una foto No sé A ver quién podemos ser No sé Eh ¿Quién puede ser? Tiramos un nombre nacional ¿De qué cosa? Que saque una foto cazando No va a ser No, ningún Nacional O sea no va a ser Como un efecto mundial ¿Cachai? Mira, pero Entonces No, pasamos al otro tema Porque nos estábamos quedando Sin tiempo, cabrón Mejor Ya porque este día sábado AEW Migrón que se dice Soy de Santiago El dragón se puso coqueto de nuevo Siempre, siempre Se le peló Como cada programa Porque Antes de llegar Ay, ese grito Esta es nuestra casa Todavía me acuerdo ese grito Porque este fin de semana 5 luchas clandestino Presenta el siglo de julio Esta es nuestra casa El 5, 12, 19 y 26 de julio En la bóveda secreta Carteleras en desarrollo Y las entradas están en venta En clandestino.party Si usted ingresa El código LIMI3 Tiene descuento Viene de la mano La última lucha Que hubo De verdad es que Este grito Del este En nuestra casa Salió después de que Kieles fueron Y yo la cagada Allá en Dream Match Si Estaba con su rita Y yo cuando Le empezamos a cantar A los hooligans Los banearon Claro Muchos nos dejaron Y este grito salió Después de la lucha Con engranaje Jack A finales del año pasado Por ahí Claro Verdad Toda la rosa Si, cuando dieron El pedazo de lucha En realidad fue cuando El clandestino Lo paró como Tres semanas Y volvió con el Con el evento De We Are Dead Oh verdad Tienes todas las Yo tengo grabado Ese segmento Ese segmento Ese grito Fue Con el alma Lo jugaba Y lo sienten así Pregunta así A mi Puta yo Partí yendo Lucha Libre Chilena A Legión He seguido A varias agrupaciones Pero en clandestino Me he sentido Como en casa O sea La vez que voy Lo paso la raja Y todo el tema Revolución también Antes iba Y también lo pasaba bien Pero cuando Surgió el éxodo Vacío de luchadores No volvió a hacer lo mismo Queramos o no Revolución Perdió mucho Con la salida De Zatara Jesse Y ¿Qué más? Cristi Billy Roca Billy Roca Máximo Todo eso Entonces Perdió harto Porque tenía harto roster Y dos de esos Habían sido campeones Antes que Se fueran Como que Zatara Zatara había cerrado El año siendo campeona Y Se lo quitó El Choruyo Exacto Que duró Una sola vez Duró un mes Como campeón Claro Entonces Choruyo que han sido campeón Tres veces Y el campeón más precoz De revolución Y aparte en clandestino En clandestino Tú te hacís Un Puta Se han generado Lazos Vínculos Amistades Porque la web Toda la semana Toda la semana Ve a la misma gente Y Y eso va generando Un ambiente Grato ¿Cachai? Dentro de Del mismo show Entonces Yo creo que Sí El Esta La web salió De manera Eh Eh Orgánica ¿Cachai? Cuando Ese grito No salió Fue de manera orgánica O sea Nadie te impuso Nada Sin pesticidas Claro Había que decirlo Sin Monsanto Sin Monsanto Ya ¿Qué más tenemos Tío Fakir? Campeonato Nacional De Lucha Libre El día de hoy A domingo 7 de julio A las 4 de la tarde El Club Chocolate Va a iniciar La grabación De los siguientes capítulos Con La atracción De que engranaje Jack El campeón Se va a enfrentar Al maestro El de ellos Dojo Guanchulo Esto el día Domingo En el Club Chocolate Y ahí en CNL Está En ventas Las entradas Para la grabación De los próximos 4 capítulos ¿Cómo ¿Has visto El tema de CNL? ¿Cómo encontré Yo no lo he visto Mi novia ha ido Y dice que Está bien No, no, pero ¿El concepto? ¿Estánlo grabando? Sí Es que mira Estuvieron en la tele En un canal Que no No lo veía nadie ¿El serado? ¿El serado? No Vida Visión Y Y No sé Cómo le habrá ido Pero Con Castro la barra Pero mientras vayan Innovando Está todo bien Pero A mí Definitivamente Desde que También hubo Un éxodo Masivo También de CNL No ha ido A sus carteleras Hace rato ya Pero me parece bien Que esté engranaje Mira por la media lucha Que está Un buen chulo Con engranaje Que está en takeover Chile Para que la vean primero Pero Miguel Ángel nos pone Perdón La bóveda Tiene su mística Tengo que ir a clandestino Sí o sí Esperamos Dale Gonzalo Ahí podéis conocer a Dragón Si quiero conocer Y después se pueden ir Por ahí Claro Para los lados Pero tráete una amiga Dos amigas Ya Gonzalo Por favor Ya Bueno Taca taca Ya bueno Hablando De CNL Ella va Y me dice que lo pasa bien Si no está pasando bien Ya Hay buenos luchadores Sí Si lo que pasa Tiene un buen roster Pero en la historia Como que Por ejemplo Va a ser Levy campeón Y campeón El campeón se fue al reality Compadre Dejó el título tirado Y más encima se lesionó el hombro ¿Cachai? Claudio Zurita Lo está viendo Compadre Muchas gracias Aguante Zurita Aguante Zurita Muchas gracias Así weón Una más grande Sí A lo vidal Por ahí Por así Bueno muy grande ¿Qué más tenemos Tío Fakir? Es que ahora se sintonó No Todavía no Open Challenge En Generación Lucha Libre Este día Sábado A las 5 de la tarde En Recoleta 480 En el Metro Patronato Van a estar Inframundo Jake Cano The Maze Open Challenge El Campeonato Sobrecarga De Pedro Pablo El Estado Slam Contra Ni Uno Menos Y mucho más Así que No se lo pierdan En Patronato Porque GLL Está presentando shows Constantemente Así que vayan a verlos Allá en el Metro Patronato Ni Uno Menos Es chistoso ese team Ahí está Fanny Cool Y Está el hombre aquí ¿Qué? Caos con Entendí eso Después te explico Entendí eso Es que Es Una pareja Que Afrodita Con Caos Más Funny Cool Que alguien que representa Las minorías Sexuales Ah ya Pero Caos Está con Afrodita Y la que manda ahí ¿Governado? Sí Mucho orgullo Muy bien Ya También También por acá Mucho orgullo ¿El de la minoría entonces? El de la minoría No voy a decir nada Porque es verdad No soy heterosexual Chiquillo Hablando en serio Por serio Ya Vamos con el otro tema Tío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Porque el día sábado Fue Fighter Fest De AEW Y la verdad Que fue un evento Bastante bueno Estuvo Altos Muy altos Y hubo un par de bajos Muy bajos Que fueron subterráneicos Exacto Acabo de inventar una palabra Así Y así Fue horrible De hecho Voy a partir por lo más Leva Bates No No Me cae bien Pero Malísima De hecho Mi novia me decía Oye Leva Bates Te gustaba Y le ha gustado Le decía Sí Pero aquí la encontré Muy forra 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 Algo le pasó Algo le pasó De Nextia Forrísima De Nextia A la fecha Pero la primera lucha Fue Frankie Cassidy Scorpio Sky Los ACU ACU SoCal Uncensored Se enfrentaron A Private Party Que son Isaiah Cassidy Y Mark Quinn Y Los Best Friends Que eran Chuck Taylor Y Trent Barretta Chuck Taylor y Trent Barretta Estuvieron en W De hecho Trent Trent Barretta Son Pero tuvo un paso Pero horriblemente Corto Y malo Y aparte en SW No Y de hecho Estos fueron los puntos Más altos de la noche SCU De verdad Con Daniels Crean un Un stable O sea El stable que tienen Es bastante bueno Acá Scorpio Sky Y Cassidy Todavía en un floor de lucha Las tres parejas En realidad Estuvieron bastante bien Y los mejores spots De la noche Se vieron en gran parte En esta lucha Fue muy Y fue la primera Y fue la que Abrió el show Entonces para Partir los fuegos De verdad que Que fue muy buena La disfruté Igual tuvo Parte de Intertanto Y algo que acotar Está llenísimo Oye Eso quería Conversar contigo Porque a diferencia De los que están Bañados hoy día Y que tienen Poco público Menos público Hay menos Más cosas En una vietera Que en ese lugar Vamos a Como diría Vegetta Con Goku Vamos a pelear A un lugar vacío A un lugar vacío Y van a una arena De la WWE Claro Pero WWE Está capturando público Pero hay un tema Con la asistencia A los shows De lucha libre Gonzalo ¿Qué opinas tú de esto? Mira Lo que adelantaba yo Está pasando Por un mal momento De la lucha libre A nivel mundial No tanto así Como en Japón Ni en UK Que en UK Aunque sea el show Más malo Va a estar lleno Porque son como Hooligans Igual que los De la Oga Claro Pero aquí El producto Que está más Dedicado A lo que es El masivo Lo hablaba Con Foley Con Jaime Está pasando Con un mal momento En Rhinophonor 650 personas Para tu segundo Mejor pay per view A lo sé La WWE Los 3 días Vacío Hay una En México Hay una rivalidad Que Ray Wagner Con Blue Demon Jr Que es máscara Contra caballera Debería llenar Todas las arenas Y van como 200 300 personas Entonces Entonces pasa Por un momento Delicado No así Alelic Porque yo Lo catalogo Como la niña Nueva De la clase El sabor del mes La niña nueva De la clase O la niña Todos la saludan Y están dejando De lado A las otras compañeritas Pero A tu juicio ¿Cuál es la raíz De esta carencia De público? Buqueado Solamente buqueado Que la gente De repente Se aburre De ver lo mismo Hermano Hermano Los buqueos De la lucha libre Actual Son las mismas Que viste En los 90 El caso De Becky Lynch Stone Cold Tuve ahí Las luchas Tuve ahí W Son los mismos Buqueos Que hacía Vince En los 90 Con La Roca Stone Cold Echilita Ahora Con Con Más encima Te trae A A Heyman Que quebró Dos veces Una compañía Pero El loco Es una mente Brillante Yo lo catalogo Como el único judío Que no sabe Ese negocio Le mando dos veces La quebró A la compañía Pero Tiene una mente Creativa Compadre Si Lesnar Lo tienen aquí Allá Es por De él Si El que hace Todo el personaje El el que lo vende Al Tenía las tres mentes De la lucha libre Por eso Ahí tenía las tres mentes Pero Como dijo Enzo Te volviste atrás De nuevo Si O sea Tienen tres mentes Creativas Pero bueno Es que tenían La creatividad En los años 90 A los juegos Yo creo que de esos tres Heyman es como el que más Ha ido renovando El que más sabe Pero yo creo que Bichos vivían sin Con la misma mentalidad De los 90 Que las miras Tienen que salir en bikini Y que las luchas Siempre tienen que ganar El weón El weón El weón El weón El weón El weón Y no Mira Ahí El tema que yo puedo acotar A esto Es que Desde el punto de vista De Pensar que yo En la de Edge Con Polygon En Rosalmania 22 Oh mira Como registró Una casa Yo El miedo que tengo Con el wrestling Es que se Se pegue la gran TNA Y empiece a contratar Toda la basura De WWE O sea Pero con los nombres Que llegaron Yo sinceramente No pensaba Que Moxley Llegaría a EW No No pensaba Yo sí Había mucha gente Que bueno Se va un weón A A No yo sí Porque Moxley Daba Daba indicios En ciertas promos En redes sociales Yo al contrario Yo al contrario Por lo que he visto Los luchadores Individuales A nivel de tag team En la universidad 10 patas La raja A la doble Ahora están Hasta los güeros Del cielo Que ya que van Con Angélico Estos buenos Se llevan a Lax Y la hacen Lax y la hacen Porque tendrían A los mejores tag team Del mundo No No tienen por dónde De hecho Incluso mejoras De NXT En sus mejores años Claro Incluso Es bastante buena Esta lucha Fue luchaza El más puro estilo Progressive Christopher Daniels Con Cima No fue muy bueno Pero me pareció rápido En NXT al subir A los War Riders Te mató la edición La mató La mató O sea ahora ya Street for Freak Ya bacán ¿Cachai? Tomando protagonismo Que tenía que haber tomado Hace una y otra ¿Cachai? Muy simpático Yo lo conocí en E-Ball Y no me saqué foto Para ver a Ancara Así que yo Entonces No La división La división en parejas Que tiene Arelite Es bastante buena Pero aquí Lo siento Pero a mí A mí me pareció interesante Esta lucha O sea claro No es lo que vi siempre Pero Pero Yo entiendo La animad Versión que tienes Con la lucha Yo la otra vez Le dije Como 5 6 Está con una mano Con una mano Con una mano Mira El tema es que Yo creo que Acá la que no junta Es Nyla Rose En esto Y no lo digo Porque Está discriminando No, no, no No lo digo por un tema Discriminado Porque siento que Agua Suncom En todos sus años Ha hecho mejores cosas Ah, sí Y Puede Y es un producto Mucho más Aparte el papel de Globo Pero como Agua Suncom Entiende Ella Funcionó bastante bien Como en Carmen W Pasó lo que pasó Pero Como powerhouse femenino Ha funcionado muy bien En toda su carrera No hace Nyla Rose Como que la tratan de Es como La imposición Que tratan de poner Como que Aquí tenemos a Nyla Rose Que ha perdido su lucha No muestra cosas Tan interesantes No así Sus oponentes Ni bonas Que se están probando Yo creo que Ale League Wrestling Si quiere potenciar La visión fenólica Y ahora A TESA No No se va a ir A TESA En lo que pasa con Ale League Es lo mismo que pasa con WWE Te están amarrando Con un contrato exclusivo Algunos Por ejemplo Y a TESA Está en todos lados Sí, bueno TESA En Wrestling Revolver En Impact ¿Quién debería llegar A la división femenina De AEW Según ustedes Para mí TESA TESA O alguna Japo Pro Si querían salvar Si querían Ahí tendrían Satomura Misco Satomura Gigante Y lo otro también Que podría hacer Para nivelar Para arriba Sería que hagan Luchas mixtas Pero luchas mixtas De verdad O intergénero Claro Intergénero Que no sería malo Que eso Puede sonar un poquito Patriarcal Pero Así se Se mide la vara Contra los mejores del mundo En Analy Tenéis varios buenos Que son los mejores del mundo Y si ponéis a luchar A una luchadora Con un weón Que Los weón más pro La mina va Ni va para arriba Lo que hablábamos La otra vez Cuando vine yo Lo del Millón Classic Todas las que estaban En el Millón Habían algunas Que habían luchado con hombres Entonces Tenían otro ritmo Incluso Para hacer más maniobras Hay algo que quería agregar De lo que ustedes decían Del tema De la pérdida De la lucha libre Tenemos comentarios Llegaron los comentarios Compadre Parece que estaban los partidos Ya Léelo y después Seguimos Primero Claudio Zurita Un beso compadre Saludos Se les quiere mucho A los tres Venga Claudio Te estamos esperando Que venga Que hable de su experiencia En doble nada Oye Claudio Zurita Nos trajo estas poleras De Las Vegas Y quedo sin voz Sin voz Diego Paredes Buena, buena Gonzalo Saludos Máster Miguel Ángel Están dejando Tan en alto La vara A Lerick Wrestling Que en su evento Ojalá nunca baje su calidad Es lo que esperamos Nosotros también Ganan todos Claro Pero Por ejemplo Que se manden 10 buenos Y de repente Uno igual Más o menos Ya se entiende A mi lo que Lo que me interesa Es que Lerick Wrestling No esté mirando al frente Que los locos hagan su show Dile eso a Cody Rhodes Que lo haga Y lo está haciendo Porque Cody no es solo Lerick Wrestling Pero lo está haciendo Por ejemplo El próximo evento que viene Que el 13 de julio Omega se enojó Porque Ese mismo día La WWE va a emitir El aniversario ¿No? El aniversario Desde Vol Que hay puro roster De NXT Ah verdad Entonces va a haber como Nunca habían hecho eso Nunca Entonces Es que Insisto Darby Allen Darby Allen Yo lo vi En el Bola del año pasado Es simpaticísimo Loco Cachai que cuando fuimos A preguntarle Una foto con él ¿Cuánto valía? El loco Me dijo It's free Gratis Gratis Y más encima Llamó a su señora La Priscila Kelly Para que nosotros Sacáramos fotos ¿Quiénes son los mascareros acá? ¿Mascareros? Pero es que lo valen Por ejemplo George Hinton del Liger Cobraba 30 dólares Además que se está retirando Eso Se está retirando Es su último año Cachai Tienen los ACU Pero era porque estaban los 3 Cachai Eso Ah los mascareros Folly Rifler Rifler te cobra gamba 100 dólares 100 dólares Y Zurita ¿Cuánto habrá pagado por Steam? Zurita Escribe cuánto te costó La foto con Steam Nosotros íbamos a tener Foto con Steam Pero se bajó De la Oye ya mira Claudio Zurita Tremenda división en pareja Lo comentábamos con el Manu El otro día Un amigo también Y Diego Paredes dice Pregunta para el panel Con toda sinceridad ¿Hay algún chileno Que pueda llegar a alguna división indie Compadre? Si se la cree Mira de hecho yo pongo siempre esto por ejemplo El australiano Yo vi allá Algunos que eran forrísimos compadre Malo Malo Del verbo malo Pero como lo hicieron Del verbo malo Se fueron a Fueron de público Llegaron Hablaron Fueron de público un año Hablaron Al otro año Dijeron ya Nosotros vamos gratis Nos costeamos todo Y fueron al otro año Loco Y de ahí para arriba En todos los eventos están Chao Oye Fue comentada esa hueá Que fue irresponsable Esa maniobra Siempre la hace Siempre la hace Es una marca patentada Así que Por ejemplo Se creó Nombre XL Machulo Límite Montoya Coyote A lo mejor A lo mejor Luchadores que quizás son Un poco más jóvenes Si Entonces Yo creo que CJC Podría llegar a CJC CJC pesca las maletas Y dice compadre Me voy para afuera Se pone vivo Y la hace Se pone vivo Claro Se pone vivo Y la hace Saludos que se recuperen En todo caso El cielo Compadre El cielo es el límite Sky and Nine Buenas El cielo es el límite Dijo un Dijo un marihuana Claro Entonces No Si te la creí Compadre Yo me gustaría ver Un chileno En Ro O en Yapan Andando así En 200 En qué lado Menos la doble Porque lo van a tener Ahí como el huevón Que va ahí Con los pescados Mira Oh No me acuerdo Como se llama ahora Sean Spears Sean Spears El hombre del 10 Le rompió El mate Oye Esta vez La encontré notable La mejor lucha De la noche También La encontré notable Porque es una convención De videojuegos Y están disfrazados De Ken Ryu Y de Akuma Gouki Akuma Vale No me lo aguanto No sé Oye A mí Los luchabros Compadre No hay lucha Que me decepcionen Aguante No son el Los mejores tag teams Del mundo Para mí Claro Para mí Como decía La división En tag team De Al Elite Wrestling Es muy fuerte Compadre Y teniendo A los lucha A los lucha Bros Tenía a los John Box Tenía a los Best Friend A SoCal Un accessory Te falta Lags Y la siguen Venir a los Güeros del cielo Que lo repito Que Angélico Con Jack Evans Buenísimo Entonces Y estos No excepciones Se conocen de memoria También No, no, no Aparte Con los Box Se conocen de memoria Han luchado tantas veces Y se viene la revancha De este En el evento De AAA Sí ¿Cuándo es ese? El 3 de Agosto 3 de Agosto Por ahí Sería genial John Box Ganaron los campeonatos En En el Nacio ¿No? No Lo habían ganado Antes En un evento De AAA Porque llegaron De sorpresa Porque justamente Le ganaron Lucha Bros A los mercenarios Y llegaron De sorpresa Con Conan Para reafirmar La alianza Que tiene Al Elite Y los defendieron Al tiro Oye Laredo Kik Laredo Kik Es un Master Se robó la película Porque estamos Acostumbrados A ver A los otros Chicos A Lucha Bros A los John A Omega Pero Laredo Yo no lo había visto Mucho Es genial Es espectacular Laredo Kik Aparte Cualquier Como Por eso sí Espacio Que pueda Tener Al Elite Wrestling Para mostrar Su público O su producto Es bienvenido Y ojo El evento Fue gratuito Si Si no La convención De videojuegos No es un show Así que El Double or Nothing O el No De hecho El siguiente evento Era en Jacksonville Y estuvo bastante Claro Entonces Este evento Fue gratuito De hecho No es un evento Lucha Sino que Es como Guardando Las proporciones Como lo que hace Legión En Luchacón En Comic Con En Comic Con Perdón Me da con Luchacón Pague la silla A mi me la pagaron Me estáis hueviando No en serio Me mandé un email al loco Y me la pagó Pero a este Tiene santo en la corte Ocho lucas Ocho lucas Ocho lucas De 20 Te devolvieron Ocho 10 zapatillas 4 de día Ya Ya mira Sigamos con comentarios A ver Eh Ah Pregunta Ah ya Claudio Zorita Fire Flair 210 dólares Compadre Flair 210 dólares Sting 150 Y eso que no estuvo Flair Mamita querida Estaba hospitalizado Flair Cuando fueron Cuando fueron ellos Estaba hospitalizado Sí Pues cayó Mira Miguel Ángel Dice Me compare Si JC es vivo Es vivo Es vivo Y dice Pagaría cualquier cosa Para sacarme una foto Con Josh Tunderlayer Valía 30 Valía 30 dólares Y aprovecha Que si está por reírse Fully 60 ¿no? ¿Cuánto? Fully cobra 60 60 Pero te da una foto De la autografía Y te saca una foto con él Pero una foto No se prestaba Se prestaba Se prestaba Para el deseo Sí Pero está cagado Porque como que no entendió Lo que le dijimos Así que De verdad que le falta una oreja No como que está No entendió El inglés es muy precario No, no, no No entendió El español es muy mal No, no entendió Oye Y nos dicen que Brasil va ganando 1-0 Para terminar Para terminar el punto Que estaba hablando En un momento El tema De la carencia De público De la pérdida De interés También se debe A la pérdida De lo impredecible Tanto en el buqueo Como que bien decían Como en el tema técnico En cuanto a lo de las luchas Por ejemplo No es solo ver un Undertaker Contra Triple H Sino que ya sabes Que vas a ver Y segundo Que en cuanto Al cambio generacional Tampoco Como tienes que ir Aprovechando Lo antiguo El recurso Ya conocido No tienes como innovación Entonces Los luchadores Que están saliendo nuevos En gran parte No están innovando No están haciendo algo Que llame la atención Del público No están haciendo Llaves nuevas No los dejan Puede ser Y ¿Estás hablando de la W? Y aparte No, no solo de la W No solo de la W Sino que A nivel general Porque por ejemplo Mira Un momento Lo que le pasó A Revolución Por ejemplo Era tanta La repetición de luchas Que perdiste el interés En Legiones Ahora igual Están mejorando No sé si mejorando Pero están variando un poco ¿Dragón hablando bien de Legión? Es que hay que reconocerle Las cosas buenas a la gente Eso es verdad Hay que reconocerle Lo bueno O lo positivo A las personas O los entes Y seguramente Si otras agrupaciones No siguen Evolucionando No siguen cambiando O variando Roster Les va a pasar lo mismo Entonces Invitación para Las agrupaciones Que son más cerradas Si ven que son capaces De dar un mejor Producto Afuera Esa es la mejor promoción Que se pueden hacer Ir a otros lados Para que vayan A su propia agrupación Y además Que están En un cambio generacional Que lo mejor Que pueden hacer Es que vayan A otras agrupaciones Porque si no Los vas a Volver forro Volver monótono Van a ser fome Y después van a Terminar yendo a Italia Y decir que Aprendernos con los mejores Mira Mira El gente dice Predecibles Como por ejemplo Royal Rumble Se confirman Los luchadores Que están Claro O sea Si Predecible Decir que Era un feo ¿Quién va a dar? Y los de Shane Rul Que sacaron de nuevo Al Tata Para que Por ejemplo Todos pueden descansar En paz En All Elite Wrestling En Double or Nothing Nadie se esperaba Que llegara Moxley Nadie 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 Yo era el único Era uno de los pocos Que dice que sí Porque era tan poco El laxo de tiempo Que no Hermano Yo te dije Cuando se fue Moxley O sea Ambrose De W Para mí El estilo de lucha De Moxley No No entraba En All Elite Wrestling Oye Si Hablemos de eso ¿Qué pasó con el efecto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por el chaqueterismo Que tenía Dinambulus En ese entonces El mueca loca Que no sabe luchar Tiene tres movimientos Y toda la cuestión Puta ahora es Moxley Y el culiado Dios Y de hecho No está haciendo Hace lo mismo Que hacía hace años atrás Lo mismo Es forrísimo Es forrísimo Forrro Forrro Pero ahí La gente Pega la hora Pega la hora Ahí le pegué en el suelo Ya Pero Lo que me gustó Sí que apareciera Y que como Que quedara la cagada Pero ahora Está como tan hype Luego me decían Los cabros que fueron Que la alpolera La sacaron Y se agotaron Al tiro Es como El chaqueteo O sea No sé si será El chaqueteo Pero No sé Hay que ser consecuencias Es una vuelta Yo por ejemplo Ambrose Nunca lo critiqué A lo mejor Si lo encontraba Más flojo En su performance Se separó Completamente De su lado Más Más hardcore Que tuvo En un tiempo La W Que lo llevó A tener lucha Así como Con Jerrico Esa Jerrico Comerse las tachuelas Esa lucha De risa Que tuvo En Wrestlemania Con el tetón Pero Siempre tenía Su momento Ambrose Te lo ponía Una estipulación Y el loco Te daba una buena lucha Es como son luchadores Que siempre hablamos El Orton Cachai Triple H Que a lo mejor En un single No destacan mucho Pero en una lucha Con estipulación Los guiones Le pegan el palo al gato Pero Ahora Ahora lo que hacía Guen respiraba Y Ah no Este Muega loca No sabía ni una guaya No sabía luchar En el evento Había una mina Que tenía un cartel Que decía Conduje 7 horas Para ver a John Mosley Loco Qué macho O sea Moraleja Esteban Cambia el nombre Y a lo mejor Triunfa con las mujeres No porque Él se llamaba Dylan Ambrose Y se casó con René Young René Paquette Ahora Y está En la primera lucha En New Japan Le hicieron campeón Le hicieron campeón En New Japan Esa fue la corona Haguayana Esa cuestión Sí que no me gustó Yo nunca he sido Detractor de Mosley Ambrose Porque le había Cierto potencial En algún momento Pero Igual es sorprendente 2014 Me agrada Pero tampoco Encuentro que es la gran cosa Sí eso Me agrada Pero no Encuentro que sea la gran cosa Tal vez como personaje Puede tener un poco más De materia Pero más allá de eso Nada más Saludamos a nuestro Auspiceor El tío de estampaciones Que tiene las mejores poleras Lo vamos a traicionar un poquito Tío de estampaciones Lo siento Pero Tiene las mejores poleras En la mejor calidad Así que Visítelo en Instagram Estampaciones Y contacte con él Para el mejor diseño de poleras De lucha libre Y no solo eso Sino que De lo que usted desee Estampaciones Lo hace para usted Cuenta Mundo Calzado Y Mundo Calzado Por supuesto Vamos Vamos ¿Estás en busca De generar lucas extras? Tenemos a los mejores Proveedores del país Damos una cordial bienvenida A Mundo Calzado La mejor variedad En productos De la más alta calidad Y con precios especiales Para emprender por internet Compañeros de trabajo O amigos No pierdas tiempo Y haz tu pedido directo Al 569-3673-4028 Síguelos en sus redes sociales En Facebook Mundo Calzado O en Instagram Mundo Calzado Guión Bajo 2019 O también en su web www.mundocalzado.cl Mundo Calzado Así como Muy brevemente Brevemente Que Alex Wrestling Siga Creciendo Poco a poco Sin mirar al frente Sin mirar al viejo De mierda Que ya es 30 años Más Así que ha pegado A los 90 Y que lo hagan A su manera A su manera Tienen la materia prima Bueno Es llegar y abrazarse Tirar y abrazarse Tirar y abrazarse La única competencia Que le veo a Alex Wrestling A nivel gringo Es NXT No le veo otra competencia Oye agradecemos a Gonzalo Que estuvo aquí con nosotros El día de hoy Muchas gracias Por haber venido Gonzalo De verdad Se agradece Es que te estamos esperando Para cualquier ocasión Que quieras venir La puerta está abierta Gracias a ustedes Ahí cuando haya otro evento Así como el 13 de julio Que hay dos Que está el de Como dije El de Alex Lig Y el de Vol Ahí la analizamos Porque cuando ustedes quieran Oye Fakir ¿Hay programa en el 16? No ¿Qué es el 16? ¿Fariado? Esferio ¿De nuestro 13 de julio? Sí, nos tocan friado Ya pero para la siguiente Sí Ahí lo vemos No pero Gracias a usted Al DJ A la gente que nos vio Tío Fakir A la gente que nos vio Que nos cambió Oye Miguelón nos dejó Un mensaje Si hueón volvió a Moxley De la época CZW Sí Es que eso ya lo Tenía que volver a eso Eso es lo que tenía que volver Pero ya hay gente que lo vio Entonces Pierde novedad Eso Pero ahora es novedad Porque la gente que no lo vio en W Lo puedes ver acá Sí Es verdad Así que Chicos Muchas gracias a todos los que nos vieron Gracias a Fakir Al Culebra Al Gonzalo Del Culebra De Baite Por eso Así que Nos despedimos Para la próxima semana Porque Hay que ir a ver el partido Hay que ir a abrigarse El tío Fakir tiene hambre Y tiene que hacer su programa Porque viene su programa también Así que quédense en la sintonía De Radio Zona X Porque termina aquí TakeOver Radio Buenas pedencias Kennedy Gracias Yeah Bye Bye Bye